de Guadalajara, acá viene la media vuelta, con el servicio a primer palo, la pelota pasa, remate golazo Goool Negros de la UDG, vemos la repetición con este servicio, no puede conectar El gol del empate, está el gol del toro, 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 toro Goool Lo empató Cafetaleros de Chiapas Una buena desmarcación por parte de Díaz Como pica la pelota Decide tocar por izquierda Zamorano regresa para Sousa dentro del área Mete cuerpo pero también le estiran el brazo para evitar que pase Dice el árbitro que los dos iban Jaloneándose que los dos iban cubriendo bien 9 minutos de la segunda parte 1 a 1 Oportunidad 21 avanzando Cafetaleros con velocidad del toque al espacio Puede llegar el disparo dentro del área El centro primer palo, el remate no llega Pido penal Penal para Cafetaleros En caso de anotar Aquí la vemos El servicio y le marcan la falta a Jorge Padilla Buen marcador Acá viene la oportunidad para Díaz que le pegó Y atrás en el fondo Sensacional Ante el disparo del chileno Digámoslo así Apenas fecha 3 Quedará un partido de esta jornada Cimarrones a Catefec Atención con esta Puede ser la oportunidad para UDG con el servicio Segundo palo Está el remate de John Siño Gol John Dosantos Gol El centro de San Sánchez puede mandar el servicio al área Aguanta, mete la pausa Espera Toca hacia atrás John Siño que recibe para el tercero y adentro Gol Importante el día de hoy el brasileño Que aparece